Un hombre fue asesinado la mañana de este sábado por sujetos armados que al parecer ya lo esperaban frente a su domicilio, en la colonia Buenavista, al oriente de Morelia. Los hechos se registraron al filo de las 10.30 de la mañana, cuando el sujeto de aproximadamente 35 años de edad, hasta el momento no identificado, llegaba a su domicilio en la calle Tuleros de Purenchecuaro, casi esquina con avenida del Estudiante, y desde la acera de enfrente los sujetos le dispararon en varias ocasiones. El hombre perdió la vida de forma instantánea, mientras que testigos de los hechos solicitaban el apoyo de las autoridades, quienes tras confirmar la muerte de la víctima, desplegaron un fuerte operativo para localizar a los responsables de la agresión sin resultados positivos.